A ver, intentando poner a punto todo el sistema de la electrónica, que con el cuboto automático y radar está un poco desconjuntado y sin tener ni puñetera idea voy a intentar a ver hoy si lo organizo y nada os voy contando bueno ajustado piloto automático y radar y ya funcionando al 100% muy raro yo lo haya conseguido porque con esto y con el instrumental nuevo la verdad es que a mí no me es muy fácil pero bueno lo he conseguido, radar, piloto automático con respecto al plotter y los puntos todo está funcionando bien ahora voy a hacer mi primera toma de contacto con la sonda que también manda narices seguramente muchos de vosotros me podréis ayudar en este tema ahora voy a un punto como podéis ver ninguna caña porque hasta que no esté todo al 100% la verdad es que no me apetece ir a pescar estoy en un punto donde lo conozco muy bien, es un pecio y en la arena y voy a ver si si veo imágenes interesantes y a calibrar un poco los parámetros de la sonda el perfilado es brutal la imagen brutal pero no consigo ver nada de cardumen nada de pescado absolutamente nada algo me falta de configuración que no que no lo encuentro pero bueno cuestión de tiempo bueno aquí está esta imagen así que hay cardumen y los depredadores pero creo que tenemos que mejorar mucho esta imagen bueno la sonda me está convenciendo falta adaptarnos un poco pero las imágenes brutales bueno con el tema de la sonda el manejo es muy lógico muy fácil creo que ya está controlado y os muestro otra imagen pues faltan salidas y muchas salidas para tener buenas imágenes y capturas que nosotros no tenemos experiencia con este tipo de barcos y os voy a explicar un poco los problemas que hemos tenido y los las mejoras que le hemos hecho bueno aquí como ya conocéis la mesa de la mesa del burburín que la tenemos aquí situada hemos tenido que ponerle un desagüe le pondremos una manguera para que no para que el balón no parezca pues la pocilga de el huerto tenemos una buena zona de trabajo otra mejora que hemos hecho el vivero que vino con tubo tubo central que para mí es un inconveniente a la hora de con el salabre y le hemos puesto como a la boston le hemos puesto un desagüe lateral y ha mejorado muchísimo hemos sido un poco con ejido de indias porque es el segundo barco que toca marre el otro de emiliano gabrielli con un solo motor supongo que no nos encontró con el problema que nosotros nos hemos encontrado al ser un barco con dos motores 200 caballos cada uno está un poco sobredimensionado de potencia y relación potencia el lorapeso la primera vez que lo puse a 35 nudos se me desmadró la proa hasta el punto de acojonarme sin sin trimar nada el barco a 35 nudos la proa empezaba a hacer unos movimientos laterales y ahí venía cuando en mi cabeza aparecía un Boeing 747 que tenía que despegar y no podía superar esta velocidad con el trim bajo levantando el trim empeoraba bueno y gracias a Damian de la Arcadia y los de la Mercury pues nos dieron unos consejos y puede servir a algunos de vosotros si os encontráis con el mismo problema porque es muy fácil decir es muy fácil decir nos hemos equivocado demasiada potencia por la eslora y por el peso pero hay auténticos profesionales esta persona que aconsejó a Damian ha competido en competición náutica y nos dijo yo os muestro la barra la barra que sujeta los dos motores le cortáis un centímetro o sea cortando un centímetro a esta barra lo que hacemos es separar las hélices lateralmente va por estribor juntando los motores de delante separamos las hélices le cortamos este centímetro y ahora ya podemos mantener casi los 50 nudos sin que se desmadre la proa con una navegación bien estable y nada espero que si alguno de vosotros tiene el problema pues con dos motores esto es igual que uno cuando se pierde la estabilidad que abren las piernas lo mismo las hélices enfocadas un poco para el exterior dan equilibrio al barco bueno nada espero que la próxima bueno no yo creo que Miguel la próxima será campeonato de curricán de altura y después de calador pollensa empezaremos nuestra actividad a la que os teníamos acostumbrados con dentón pesca de fondo gran fondo todo todo el conjunto venga hasta otra la segunda la segunda se había que el la segunda Gracias.